Desde Sevilla, para toda España, para el mundo entero. Intensa Music, esto se llama Amor Incondicional, Javi Slip. El ya no te quiere, a ti no te conviene derramar tus lágrimas por un traidor. No sabe cuidarte, no sabe tratarte, el ya no te ama. Yo te puedo mostrar mi amor incondicional, como yo te quiero, como yo te quiero, nadie más lo hará. Y contigo encontrar, de eterna felicidad, solo con un beso yo te haría volar. Llenaré tu vida de fantasía, de directo quiero, de noche y de día, donde tus penas serán alegrías, ni nada, ni nadie se interpondrían. Vete conmigo, vamos de aventura, derroche de amor, calor y locura. En una camita, haciendo travesura, decirte al oído como tú ninguna. El amor con condiciones, es como hacer favores, y esperar que te den las gracias. Si no sale del corazón, no sirven de nada, no te dejes engañar. Yo te puedo mostrar mi amor incondicional, como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Nadie más lo hará, y contigo encontrar, de eterna felicidad, solo con un beso yo te haría volar. Yo te iré a buscar al infinito y más allá, y nadie podrá parar. Lo que siento por ti, al cielo te llevaré, un castillo te construiré. Con la fuerza de mi amor, nunca me rendiré. Dame una oportunidad, regálame tu vida, yo haré de ella un bonito sueño, del que nunca querrás despertar. Yo te puedo mostrar mi amor incondicional, como yo te quiero, como yo te quiero, nadie más lo hará. Y contigo encontrar, de eterna felicidad, yo te puedo mostrar mi amor incondicional, como yo te quiero, como yo te quiero, nadie más lo hará. Y contigo encontrar, de eterna felicidad, solo con un beso yo te haría volar. Te beso en la boca, me miro de frente, decirte al oído, tú eres diferente, eres especial, no debes cambiar, por eso te pido una oportunidad. Yo siempre te voy a amar, de ti siempre voy a cuidar, conmigo encontrarás la felicidad, la felicidad. Forjaremos un lugar en el que el tiempo parará, y así comprenderás lo que es el amor incondicional. Yo siempre fui a Nan biriner, conmigo encontrarás lo que es el amor incondicional. Ese es el amor incondicional. Gracias.